Señores, hoy os traigo un vídeo rapidito para enseñaros esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ya que no exagero si desde que salió CS2 os digo que decenas, incluso cientos de vosotros me habéis venido a preguntar, tanto en los comentarios de YouTube como en los directos, si había algún mapa de la Warzone para poder practicar el Pre-Aim dentro del juego. Hasta ahora la respuesta ha sido que no, pero eso va a acabar porque lo que tenéis delante es un mapita, el cual viene por default en chino, pero podéis cambiar el idioma en esta sección de aquí, incluso os lo podéis poner en ruso, que estoy seguro de que la gran mayoría lo entenderéis, y es un mapa para poder practicar el Pre-Aim dentro de CS2, finalmente, sí señores, seleccionáis un arma en esta sección de aquí, una ruta, le dais a iniciar y como podéis ver podemos practicar el Pre-Aim dentro de este juego, al igual que podíamos hacer en CSGO con mapas como IPRAC o la sección de CSGO Hub con distintas rutas que nos llevarán a distintas zonas. Para poder descargarlos tan sencillo como ir a la descripción o al comentario fijado donde os dejaré el link a este mapa, y en esta sección de aquí le daréis a suscribiros. Una vez hecho esto, y tan fácil como abrir el juego o irnos a jugar mapas de la Workshop, seleccionar el mapa que se llama 5ePRAC Mirage, darle a iniciar y listo, ya entraréis dentro del juego. Vamos a ver ahora cómo funciona el mapa, cómo lo podéis configurar de la forma correcta, y avisaros de que solamente nos permite hacer el tema del Pre-Aim, de practicar el Pre-Aim en el mapa de Mirage. Pero estoy seguro de que si el creador recibe mucho apoyo en este mapa, exportará este formato al resto de mapas competitivos que tenemos dentro del juego. Lo primero a hacer es cambiar el idioma, a mí me gusta en inglés porque el español creo que está raramente traducido. Sólido es hard, bueno, lo prefiero en inglés como os digo. Aquí en esta sección de aquí podremos seleccionar el arma, incluso podremos coger el cuchillo que se nos antoje, el que más te apetezca, pequeño silver, pero al que no llega a la cartera. Y en esta sección de aquí vamos a tener una sección de estadísticas, donde nos va a calcular cuánto nos tarda hacer cada ruta, ya que esto va por rutas. Esta es la entrada a por CT, esta es la entrada a medio, esta es la entrada de medio a conector, al igual que funcionaba con IPRAC. Si habéis jugado IPRAC en CSGO, sabéis de lo que estoy hablando. Y si no sabéis de lo que estoy hablando, es tan fácil como seleccionar la ruta que quieras jugar, darle a Start Training, y te va a ir marcando como con una línea violeta. Y en esta zona de aquí te marca tanto el tiempo como los objetivos que te quedan. Y lo que tienes que ir haciendo es tener cuidado con el pre-ime, como puedes observar, de donde te pueden aparecer los enemigos, e ir disparando y matando lo más fácil posible. El tema del pre-ime, para el que no lo conozca, es el hecho de salir apuntando directamente a donde está un enemigo o cerca de donde esté, para no tener que hacer un movimiento de ratón muy muy brusco. Otra cosita que os quiero explicar es cómo configurarlo correctamente, ya que como acabáis de ver, era una configuración en la cual los bots no me disparaban, no había tensión. Era un poco me, la verdad. Yo os recomiendo, dependiendo de vuestro nivel, que pongáis normal, difícil o infierno. Esto básicamente va a cambiar la velocidad a la que los bots te van a disparar o te van a matar. Y en cuanto a armas, tanto AK como AVP me parecen buenas opciones. Yo soy más fanático de practicar con la AVP para tener que hacer un tiro rápido, y si no lo hago, que me maten de un solo tiro. En esta zona de aquí también podéis seleccionar si queréis curaros, si podéis hacerlo con AK, por ejemplo. Y si quitáis esta opción, no os vais a curar cada vez que hacéis una kill, si queréis poneros un reto de verdad. Y bueno, esto ya son configuraciones un poco más meh, infiniteamos si queréis munición infinita, bot kill si queréis matar a los bots. Esto no es tan importante, pero este tema de la configuración, de la dificultad de los bots, sobre todo los humbles, es que no te van a disparar. Por lo tanto, no la recomiendo. Y el tema del arma sí que lo considero bastante importante, al igual que el arma utilizar vosotros. He cogido al AK, pero podéis practicar hacerlo con la AVP, por ejemplo, y ver qué tal os sale este tipo de cosas. Ahora, como podéis observar, si yo me quedo quieto, me van a disparar los bots. Por lo tanto, sí que voy a tener que tener cuidado o hacer el preaem como Dios manda, para que no me maten y matarlos yo a ellos lo antes posible. Nada más que decir, gente, tenéis también aquí el tema de las stats. Como podéis ver, no os olvidéis de que esto es clave, el tema del preaem, así que os aconsejo a todos los que queráis mejorar dentro del juego que descarguéis el mapa y que lo introduzcáis dentro de vuestra rutina de aim y a ver si hay suerte y dentro de poco acaba subiendo el creador el mismo formato, pero para el resto de mapas. Cuando esto sea así, os avisaré por Twitter o por los directos o por el Discord, como siempre. Nada más, el resto de redes en mi descripción, señores, acordaros, directos, diarios, todos los días, es lo que significa diarios exactamente, soy listísimo y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Un saludo para todos y chao, chao.